Libertad a todos los presos políticos por luchar, libertad generada al compañero Oswaldo Quispe, libertad a todos los compañeros de Corral de Gusto y recientemente allanaron la casa de un compañero en Córdoba, el negro Marco Espeche. Este es un huayno perteneciente a un preso político del Perú, recientemente detenido el compañero Huéter Humala, para quien pide un fuerte aplauso revolucionario. La Rosa Roja se llama. Masticando tu miseria, mitigándome en tu arte, compartiendo tu condena, guaynos de raro. Aprendí la libertad entre el clásico de la paz, aprendí la libertad entre el clásico La misteria de su poema, el hambre de su canción, y la invencia de nada a la indolencia. Para calmar su dolor, se convirtió en Rosa Rosa. Libertad del pensamiento en el Perú y en el mundo, libertad de los presos por luchar. Paloma y cantadora, acepta esta rosa roja, que fue llegada a su cuerpo de nuestros niños. Paloma y cantar en los otros niños. Él tiene la libertad entre el 향ato y el paraí. El sin Navidad te viera, pero conquistará gloria. Cuando me quiera fuera crecer, la rosa que se recae. El mismo cielo que hiciera su color, era color de la rosa, color de revolución. Era color de la rosa, color de felicidad. Que la color de la luz 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 ¡Hasta la victoria! ¡A la vez que luego todo el Señor! ¡Y a la vez que venceremos! ¡A la vez que venceremos! ¡Muchas gracias!